Me enamoré de la necesidad Me voy a imaginar, calidad como la noche Y que todo era una sangre, poco lejos y de atrás Olora la oscuridad, y torreza la princesa Y es como la soledad Todo por ti, hasta lo más imposible lo conseguí Camión rosa, cilindrina, mi camión, todo por ti Todo por ti, hasta lo más imposible lo conseguí Camión rosa, cilindrina, mi camión, todo por ti Me enamoré de la necesidad De tus ojos de princesa De las carichas escondidas Y la nociera de tu pelo Aún no sabés, pero ya me imaginaba Calidad como la noche Y que te pudiera abrazar Como luz a las nieblas Oloran la oscuridad Y torreza la princesa Y es como la soledad Todo por ti, hasta lo más imposible lo conseguí Y así te espero Y así te espero Y no me tuve en esa carras del cielo Y así te espero Y no me tuve en esa carras del cielo Vaya, 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 vaya Ahí va quedando, va quedando Dale, dale, dale así, con mi amor, veras Dale, 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 dale Música 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 Música